El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, destinó recursos para el estudio, diseño y construcción de un puente colgante metálico sobre el río Verde en el corregimiento de Saiza, municipio de Tierra Alta. El mandatario precisó que los recursos que se invertirán en esta obra, que busca solucionar el problema de movilidad y comunicación registrado el pasado mes de octubre con la caída del anterior viaducto, incomunicando a por lo menos 12 veredas, será de mil millones de pesos. Explicó que este proyecto se dividirá en dos fases, la primera es la de estudios y diseños para la estructuración de la obra y la segunda fase es la construcción o materialización de la misma, la cual se contempla su ejecución en nueve meses. El municipio de Tierra Alta será la entidad ejecutora de la obra, con la cual se atiende el problema de comunicación de por lo menos 2.500 habitantes.